Este domingo llegó a su final la cuarta edición del programa Orgullo Navideño, el cual resultó ser un éxito en varios aspectos. Impulsado por el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de gobierno, ingeniero Alexis Nelos Burgos, la directora del DIF estatal, licenciada Rebeca Quintanar Barceló, y el alcalde Erick Domínguez Vázquez, el evento que inició el 4 de diciembre y concluyó este 8 de enero, superó las expectativas en comparación con la edición 2022. Durante este periodo, asistieron a patinar un total de 46.200 personas, en su mayoría niños y jóvenes. Al Centro Histórico para conocer la pista de hielo, el Corredor Gastronómico, Artesanal y Cultural, la Villa Iluminada, el Árbol Navideño y el Nacimiento, se estima la asistencia de 138.600 personas, tanto locales como turismo nacional y extranjero. En materia financiera, las cifras superaron lo esperado. Fueron cerca de 42 millones de pesos, los que el comercio local captó durante estos casi 40 días de diversión, espectáculo y armonía de la familia papanteca. Desde la ciudad de Papantla, Héctor Ramírez.